Hay un nuevo mensaje de un tesoro ancestral. Esta placa de cobre ha sido quemada y aplastada. Dos mil trescientos años pesan sobre ella, convirtiéndola en una masa deforme. A pesar de eso, las líneas incrustadas en plata y oro están diseñadas claramente. Este es el plano de arquitectura más antiguo conocido. Es el diseño del mausoleo de un rey llamado Kuo. Su reino es llamado el Estado Songshan, en el período de los estados guerreros. Este nombre nunca había aparecido en los libros de historia, así que este artefacto rectangular es su propio registro histórico. Los caracteres del Estado de Songshan, que son como sellos escritos, registran que envió sus tropas contra el Estado de Yang, derrotando una rebelión ahí, consiguiendo la victoria. Incluso los materiales con que hicieron este artefacto, fueron trofeos de guerra. El Estado de Songshan, una vez existió en la parte sur de la provincia de Hibay, estaba rodeado por dos poderosos estados y sus fronteras fuertemente resguardadas. El rey diseñó el plano ideal de su territorio y se dirigió al sur para crear una edificación central asimétrica, de estilo palacio. El plano de arquitectura tiene 96 centímetros de largo, dos pasos, y 48 centímetros de ancho, un paso. Es de la misma forma como diseñó su territorio. Muestra las áreas del mausoleo, los edificios en él con sus áreas y formas de los palacios, todos marcados con dos medidas, pie, chi y paso, bu. Las medidas de los edificios mantienen estrictamente la escala y la proporción, uno a 500. Este pensamiento espacial, con tan preciso planteamiento, se puede ver en todo el plano, y con su punto de vista elevado, muestra una gran cantidad de su territorio. Es una pena que la visión de este plano no se haya podido realizar. Justo después de la construcción del mausoleo de Ku y su emperatriz ahí, el Estado de Songshan fue destruido. Desde entonces, el Estado de Songshan y su territorio han estado sumergidos o enterrados bajo tierra, sin ver la luz. 2.300 años después, el nombre de Ku y sus numerosos artefactos de bronce, con sus diseños en oro y plata, reaparecieron ante el mundo, mostrándonos la ingeniería y la tecnología mecánica del período de los Estados Guerreros. Este artefacto está compuesto de complicadas estructuras. Dos ciervos machos y dos hembras, con sus cuatro patas recogidas. Su interior sostiene su base en forma de anillo. Las alas y los cuerpos del dragón y del fénix se entremezclan. Los estilizados cuellos de cuatro dragones apuntan en cuatro direcciones y la cabeza del dragón se conecta con el borde rectangular de la placa. Todo el artefacto está ensamblado con múltiples componentes y puede ser desarmado fácilmente. El feroz tigre muerde al débil ciervo. Su cintura se dobla de un lado en una postura forzada, formando un ángulo de 84 grados para soportar dos pantallas. Las bisagras removibles permiten que éstas se plieguen. Los componentes de cobre de esta tienda de acampar no son fáciles de armar y desarmar, pero pueden ser fácilmente plegables al doblarlos. ¿Qué maravillosa creatividad nació de una situación tan inestable y cruel? Es la vida de Ku en tiempos de guerra. La que lo hace estar tan ansioso por tener un mausoleo estable, donde pueda descansar en paz. Tienen nuevos mensajes esperando.